El mundo del conocimiento militar cambia día a día gracias a un incesante flujo de noticias e información, llevando a que cada día nuestro equipo reciba decenas de preguntas sobre temas de interés que deben de ser explicados con gran detalle. Razón por la que en esta serie de videos responderemos a las dudas y consultas en materia militar que nos envían cada día a nuestros suscriptores. Y ahora si no es preámbulo, compartamos conocimiento militar para responder una pregunta. Como es bien sabido, el pasado 13 de enero de 2022, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, se refirió a la presencia militar de Rusia en América Latina en una entrevista con la cadena RTVI, al declarar que no podía confirmar, pero tampoco podía descartar un próximo despliegue militar ruso en Latinoamérica. Declaraciones que han inquietado sobremanera a los Estados Unidos, que tan solo un día después se materializaron en declaraciones del consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, que advirtió que su país respondería con decisión si Rusia despliega sus tropas en países latinoamericanos. Una rápida y ciertamente sorpresiva respuesta que ha hecho que muchos analistas sugieran que la posibilidad de bases rusas en Cuba o Venezuela es una posibilidad demasiado inquietante para los Estados Unidos, debido a una serie de razones importantes. Si bien las amenazas rusas evocan a la crisis de los misiles de los años 60, la realidad es que si Rusia decidiese instalar su presencia militar permanente en Latinoamérica hoy en día, seguramente lo lograría de manera mucho más rápida y efectiva que la propia Unión Soviética en su tiempo, siendo que en el caso de Venezuela, esta nación ya cuenta con unas fuerzas armadas fuertes y con formidables sistemas defensivos de fabricación rusa, por lo que Rusia podría hacer llegar sus activos navales, terrestres y aéreos con relativa facilidad y seguridad. Siendo que las mayores amenazas para los Estados Unidos serían el despliegue en Venezuela de bombarderos de largo alcance o buques de guerra de la Armada, pero sobre todo de misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares. Mientras que en el caso de Cuba, es factible el rápido despliegue de sistemas de defensa antiaérea como el S-400, cuyo alcance no solo cubriría una fracción considerable de Florida, sino que con varias baterías se podría cubrir una buena parte del Caribe. Mientras que el despliegue tanto de cazabombarderos y bombarderos pondría a distancia de ataque a la capital de los Estados Unidos, mientras que el despliegue de misiles balísticos pondría en riesgo a la totalidad de los Estados Unidos. Por lo que en definitiva, si viéramos una nueva escalada al mero estilo de la Guerra Fría, el despliegue ruso en Latinoamérica realmente sería una grave amenaza para los Estados Unidos y una moneda de cambio eficaz para frenar la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Y tal y como ocurrió en el pasado, lo más viable es que ambas partes cedan en la contienda, pues recordemos que la crisis de los misiles cubanos se saldó con la retirada de los misiles soviéticos, pero también de los misiles Júpiter estadounidenses emplazados en Turquía. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, y si tienes alguna pregunta para un nuevo video, compártelo en la sección de comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.